Aldo Hernández, buenas tardes, voy contigo. Excelente tarde, Juan Carlos, te saludo con gusto. Llevamos ya poco más de seis meses en esta condición de emergencia sanitaria y a la fecha sigue siendo una verdadera odisea el utilizar las medidas de protección contra el COVID-19. En este momento en el que parece que es más cuando sale la gente, es cuando más también se han relajado los cuidados. Te presento esto en la siguiente pieza. Vivir en tiempos de coronavirus no ha sido sencillo para los poblanos. Hay algunos que todavía no se adaptan a las normas de cuidado y prevención contra el COVID-19. ¿Usted cree que es necesario utilizar el cubrebocas? Mire, sí es necesario para el bienestar. Lo que pasa es que me acabo de tomar un refresco ahorita, parece que no. ¿Corre usted un poco de riesgo al... Sí, uno de antemano lo sabe. Nosotros debemos ser responsables, claro, ¿no? Otros intentan recuperar la vida que tenían antes de la contingencia sanitaria, pasean sin cubrebocas. Así caminan tranquilamente por las calles e incluso en familia, donde si los padres no lo portan, tampoco protegen a sus pequeñitos. O bien, unos más lo usan, no necesariamente de modo correcto, ni lo tocan con sus manos. ¿Es necesario utilizar el cubrebocas aquí en el transporte? ¿Por qué no lo usas? No me gusta. No me gusta usar cubrebocas. ¿Pero sabes que es necesario? Sí. ¿Crees que eso puede ayudarte a cuidar tu salud? Sí. ¿Aún así tú decides no utilizarlo? Pues no me gusta. El transporte público es uno de los espacios donde resulta más complicado mantener los protocolos preventivos. Algunos se olvidan de la sana distancia al abordar las unidades. Una vez arriba, los choferes no escatiman en llevar sus unidades a más del 50% de su capacidad de usuarios. Y peor, no todos los pasajeros se solidarizan con la emergencia. Pues está mal que no lo usen. Debemos de usarlo, pero no tenemos responsabilidad. ¿Usted considera necesario usar cubrebocas ahorita que está toda la contingencia tan difícil? Solo cuando entro a las tiendas grandes. ¿En la calle no, como ahorita que hay mucha gente? No. ¿Por qué? Porque la verdad no lo creo necesario. ¿Usted cree en el COVID-19? La renuncia no es ajena a tianguis o puestos ambulantes, como ocurre en la calle 3 Norte, entre 16 y 18 Poniente, donde comerciantes y clientes conviven al margen de las medidas sanitarias recomendadas. Pusimos marcas en el piso, respetando nuestro metro de distancia y los clientes solamente pueden estar cuatro personas. Colocamos líneas y todo para que igual no pasen. A la entrada les proporcionamos gel y todos tienen que entrar con cubrebocas. Pero no todos retan al COVID. Los comercios establecidos que hace no mucho reabrieron sus servicios, mantienen la lucha por cuidar de su clientela y no volver al confinamiento. Nosotros como seres humanos, como personas, tenemos que respetar también y hacer conciencia que tenemos que hacer este tipo de cosas. Porque ahorita hay más gente que está saliendo a trabajar, está saliendo de compras. Es cuando más debemos cuidarnos. Según datos del Informe de Movilidad de las Comunidades Ante el COVID-19 de Google, las actividades de comercio y visitas a sitios de ocio incrementaron un 20% en Puebla hasta el mes de septiembre. Juan Carlos, es preocupante que no todos en este momento estemos tomando las medidas de prevención, el uso del cubrebocas, la sana distancia y por supuesto que esto poco a poco nos vuelve cada vez más vulnerables a este tan inesperado y no deseado rebrote que pudiera llegar en esta última parte del año a Puebla y al país. Es el reporte, Juan Carlos. Regreso contigo. Gracias, Aldo. Y yo me quedo con lo que le decía al inicio de este bloque dedicado al COVID. El número no miente. Y si nos vamos 10 días atrás, lo que hemos estado viendo es que poquito a poco, poquito a poco, pero estamos nuevamente hacia arriba en el número diario de contagios.